A finales del año 2020, en medio de una guerra multiforme, inició el Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas, que busca responder las acciones del Gobierno Nacional para ofrecer un servicio de alumbrado público en óptimas condiciones, garantizar la seguridad integral y el buen vivir de la población venezolana, así como también contribuir con la estabilización y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Con esta acción, Venezuela se ha convertido en referencia para otros países de Latinoamérica. Actualmente se han instalado 71,525 luminarias LED en 2,241 calles y avenidas de 396 parroquias en 184 municipios del país, contribuyendo de esta forma con la eficiencia energética y la disminución del consumo eléctrico. Esta sustitución tecnológica es gracias a la ardua labor de la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico y potenciada por el Plan de Recuperación de la Flota Terrestre de Corpo Eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!